Máxim 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 En el primer player En el primer player tenemos a Sr. Chris con Captain America, Hawk and Whisker Y en el segundo player tenemos a Ike Con el equipo Zero My Cry Un equipo muy conocido durante la escena mundial Tienen una muy buena sinergia estos tres personajes Zero porque es un personaje que maneja mucho los espacios en la pantalla Dante porque es un personaje que también es muy efectivo y quita mucho daño Y Vergil porque es Vergil simplemente Vergil es Vergil Todos los que conocen el juego, los que obviamente están viendo el streaming saben lo que es Vergil en este juego Es como lo que era Whisker antes en Vanilla ¿Cómo es Capitán ABC para ti? ¿Cómo es la representación del Capitán ABC? Capitán ABC, el Capitán América ¿Por qué hace su desempeño aquí? ¿Tú cómo lo encuentras ese personaje? Capitán América es un muy buen personaje dentro del juego Por el escudo Cuando tiene el Chill Boomer Tiene dos hits, entonces el primero si te bloqueas vuelve Y te puede pegar de vuelta Ahí empieza una combinación entera ¿Cachai? Sí, porque entró haciendo toda la pega Mira como lo dejó al otro Mira, yo creo que este matchup sinceramente es para Zero ¿Por qué? Porque Zero drilea Que es drilear que pega más de un combo Cada vez que aprietas un botón aprietas más de un hit Entonces como Hulk tiene armor Como Hulk tiene armor lamentablemente el drill de Zero lo rompe Entonces en el matchup de Zero contra Hulk Hulk pierde Igual de todas maneras vimos un kill enorme por parte del señor Chris a Aite Es Masiu Uy, conecta el combo ahí Veamos qué pasa Entró el monstruo Satanás está ahí Vergil Quiere puro chipear Quiere puro chipear ahí No hay castigo No, está puro chipeando Y se va a chipear a Vergil Seguramente queda antes Pero ojo Queda Factor X nivel 3 Esto es Marvel, hay que matarnos Hermano, yo también jugaba con Cable en el 2 Y chipeaba a Galeta No estaba ni ahí, sin respeto Es cosa de la escena mundial Tenemos que ver cómo juega, no sé Chris G, por ejemplo Es que hay que bajarle la energía de una u otra forma Y el fútbol juega No hay que avanzar Acá todo está permitido Todo está permitido Esto es Marvel, baby Dependidamente Ya, acá tenemos Y se lo lleva primero al señor Chris Solamente con Hulk Excelente lo que hace acá señor Chris en el primer round Independientemente a lo que te dije El matchup que era negativo para Hulk Lo intenta y lo hace muy bien señor Chris Tenemos un 1-0 Ahí está el señor Capitán América Señor Capitán América Alper Tornado Con esta 23 Igual que baja la mitad de la energía Ya, ahora es un 2-3 Mirá, acá Cero se fue cortado Pum 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 Desapareció la ceniza ahí, Cero Y viene el demonio Sale Vergil Pero lamentablemente está siendo castigado por Capitán América Se lo lleva a la esquina Tenemos mucho más daño Veamos que pasa Sí, acá si es que Oh, drop Tenemos drop Si es que no hubiera sido drop Era solamente una barra Y lo mataba Vergil para la casa Pero acá, mira el demonio Acá empieza Satanás Dropea de nuevo Vergil Ahí te sigue atacando Acá se va, se va para la casa No lo sabe esto You are going to die ahora You are going to die Oh, pero dropea lamentablemente la combinación Lo reconectó con reset Y marca con combinación Levantando con Virgil Con la ayuda de su hermanito Dante Pero vuelve a conectar la combinación Y eso va a hacer que la energía Pero le baja o no le baja Oh, y dropea mucho ahí este Ha tenido tres opciones increíbles Para matar a Capitán América Y no lo ha hecho No, ahí entró, cambió No desaprovechó esa oportunidad El chip No desaprovechó esa oportunidad Llegó y entró Bien, ahí el Command Grab de Hulk No, ya está ahí dentro En combinación Tiene cambio Queda cambio de nuevo Eso yo pensaba que quitaba una barra Pero parece que no quita nada Y ahora conecta con X Factor Chin Uh, que bonito No, no le conviene No le conviene va a gastar la X Factor en este momento Tiene los tres personajes contra... Nada de Dante Hay que matarlo En Marvel hay que pensar en no ser tan apresurado a veces Porque si tenís tres monos El otro le queda mitad Ese mono te puede hacer estrago Entonces tenís que tener un arma para pegar un combo en matar Tenemos un cambio acá De Ice Lo tenemos un poco nervioso Y yo veo que ha tenido muchas oportunidades de ganar De verdad que ha podido ganar dos veces Pero así de una manera exacta Lamentablemente ha dropeado mucho sus combinaciones El problema de Vergil es que te ocupa, claro Mucha ejecución en términos de que tenís que Conectar las cuchillas junto con tus golpes Etcétera, ¿cachai? Lo mismo los loops, por ejemplo, que tiene cero Cero si es que conecta una electricidad mal Dropeas todo y ahí cero no tiene nada de HP Se va, pero a la vez Veamos 2-0, señor Chris va ganando esta pelea Primera ronda de Dreams and Fight ETC Tournament ¿Qué pasó cambiaron los colores, por ejemplo? El color de repente Yo he dicho que el color siempre es fundamental Otra cosa Yo creo que más que el color es otra cosa Te quería hacer un comentario que leí por ahí una vez Y leí Que tomarse un tiempo durante los rounds Es súper importante en Marvel En Marvel todo pasa tan rápido Que tú tenís que tomarte un respiro y decir ¿Sabes qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que castigar? ¿Qué tengo que hacer? Y si te das cuenta, mira, por ejemplo Aitel está funcionando Acá tenemos un castigo Pero increíble que ante Capitán América Se lleva ¿Cachai? Esos dos segunditos mentales que te toma El respiro que te toma entre peleas Puede servirte mucho Sí Independiente a lo que tú acotas Que eso es súper importante Que siempre hay que pensar Que es lo que uno está fallando entre peleas Y mientras más tiempo se piense mejor Y la ayuda del cambio de color es importante Pero yo también te quería acotar Que el cambio de color es súper importante Porque si tú no juegas con los colores que tú te sillas Claro Con el segundo juego es como Juega y mal, reacciona y mal No te sale la hueá Tiene que ser bonito Se tienen que ver kawaii Tu mono ahí Oye, Dante tiene una pega enorme acá Uy, castiga, castiga, castiga ¿Qué pasa? Jackpot Pum No lo mata lamentablemente Uy, pero con... Uy, alcanzó a cambiar Uy, qué buena Va a juntar las tres barras Se viene el tres barras Ahí viene Espectacular lo que hace Aite Se lo lleva O es que se murió Chao Para casa Oye, ahora lo que tiene que hacer Aite Es controlarse un poco No atacar tanto Y ir por el zoning Por favor el zoning No tiene barras Tiene que juntar barras de alguna forma Muy bien, excelente Uy, qué pasa? Lamentablemente bloqueo por parte Señor Chris El zoning, el zoning Bien! Ahí te lo hace Espectacular lo que hace No estoy muerto hijo No, estoy muerto No, estoy muerto Es Marvel, es Marvel Por qué cosa puede suceder acá Cualquier cosa puede pasar, mira Oye, qué bueno lo que está pasando Andrikson Fight hoy día Mira, es la segunda pelea Ya estamos todos hypeados, eh Es increíble Y Maxima con el entorno acá Las chelas Las papas insert coin La gente Qué buena onda El Maxime Todo pasando Casuelita que está por ahí Cazuela de vacuno ¿Cómo está Casuelita? El mate ahí Yo lo veo empinando el vaso ahí Oye, mira, vamos con la pelea Mira, veamos cuánta ejecución tiene ahí Te lamentablemente atropea nuevamente Oye, otra cosa que hay que destacar de cero Que es un personaje de carga ¿Qué es lo que hace? Es como Mega Man en el Marvel vs... Claro, exactamente Mira, si te das cuenta Cero está cargando con una bola de energía en la mano Eso no se hace solo Eso tienes que tener un botón apretado Mientras estás jugando Entonces es medio complicada la ejecución que necesita de cero Se entiende, se entiende Pero con buena práctica es como... Oye, mira, Vergil haciendo estragos Satanás, el diablo El chupacabra Uy, no No perdona No, mira No perdona Señor Chris sabe lo... Lo... Lo brígido que es Vergil Entonces, Factor X Uy, gropea Chip Chip Sí, había que llevárselo Vergil, o si no te mata Vergil... Yo creo que hubiera recuperado Y me conozco como Factor Sí Jare Palo Y así no se lo chipea Y voy a seguir peleando Mira, acá se viene El zoning de cero, mira No, eso ya... Raekuja Uy, qué bueno Lo agarra Dropea de nuevo Oye, ahí te... Ha dropeado demasiado con cero Demasiado No... No ha ejecutado nada de buena manera Lamentablemente Eso le puede costar la pelea No... Mira, cero la puede dar vuelta de nuevo Mira, tiene Factor X nivel 3 Tiene cero barra lamentablemente A ver qué pasa Vamos a ver qué es lo que pasa aquí Vamos, vamos ahorita, a ver Veamos si no... El 2-2 Uy... Eso, mira El daño como... Como... Se coincide... Uy... Creo que eso fue porque jugaban en play Bueno, estamos jugando en X Uy, mira Le pegó... El arma... Uy, qué bueno Lo cruzó Lamentablemente... Ahí te... Tropea nuevamente Acá Tiene que castigar Aprovechar ese... Ese poquito X factor que le queda Porque mira Si Wesker lo agarra Se lo voy a llevar Uy... Los 2... No están aquí hermano No hay meter No hay meter Uy... ¿Qué pasa? Uy... Se le cayó Se le cayó Todavía no puede pasar nada en esta pelea Puede pasar cualquier cosa Estamos aquí en los momentos... Uy... Uy... Lo da vuelta Lo da vuelta Increíble lo que hace el señor Chris En la tercera pelea 3-1 Gana señor Chris Oye... Esto es Marvel Se lo hizo Lo hizo En Marvel hasta el último segundo Nos...